Hola Caramocha, somos Lurte, los músicos de la compañía Almogábar y un saludo muy fuerte. ¡Distinto a Cielo! No, 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 está quedando. Lurte, o Alud en aragonés, es un grupo musical de folk metal procedente de todo Aragón y con su sede principal en Zaragoza. Utilizan instrumentos tradicionales aragoneses de viento como gaita de boto, dulzaina, trompa de riba gorza o chiflo. Unidos a una potente percusión, a un violín guerrero y a un maestro pirotécnico que hacen que Lurte sea un referente de los grupos de música folk metal española. Pues como Lurte lleva bastante tiempo funcionando, nosotros como grupo juntos llevamos cuatro años. Lurte ya viene de más atrás con esta nueva formación y bueno, estamos gente que vive en Huesca, gente que vive en Teruel, como es mi caso, y gente que vive en Zaragoza. Tenemos nuestra sede central en Zaragoza y ensayamos allí. Y bueno, ahí es donde hemos editado nuestro quinto disco y en fin, y ahí seguimos trabajando por la música aragonesa. Y hoy encantados de estar en Calamocha, los de Teruel más encantados y yo particularmente más, porque yo he estado muchos años dando clases de música tradicional aquí, tengo muy buenos amigos. ¿Cuántos son los grupos? Somos diez. Diez. Lo que ocurre es que tenemos un violinista que normalmente él siempre viene para escenario, entonces hoy estamos nueve. En calle normalmente es cuando se lo permite porque es un tío muy ocupado, pues viene, pero normalmente somos nueve. Sus ritmos, su fuerza y su espíritu evoca las batallas almogábares, compuestas por ejércitos de mercenarios al servicio del rey de Aragón o de quien mejor pagase. Estos libraron numerosas batallas entre los siglos XI y XIV. Sí, es un vestuario que está basado, es una recreación evidentemente, de cómo podían ir aquellos almogábares. Nosotros nos definimos como almogábares del siglo XXI, siempre tenemos que dar un toque de espectáculo. No somos recreacionistas que vamos perfectamente vestidos como los almogábares, somos músicos, hay que dar espectáculo. Este grupo recorre todo el panorama nacional dando su espectáculo de música folk, fuego y pirotecnia, y tal y como ellos mismos afirman, vuelven a repetir en algunas ciudades como Burgos, Zaragoza o en la noche de las ánimas de Soria. Todos los calamochinos y visitantes pudieron disfrutar con el espectáculo Pasacalles Lurtero el sábado al anochecer y alrededor del encendido de la hoguera de las fiestas del Santo Cristo de Calamocha de 2014. Para los que no pudieron hacerlo, les dejamos con parte de este espectáculo. Gracias. 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 Gracias.